Es un gusto poder venir aquí a reflexionar, a presentar libros y luego a debatir con todas las personas que asistimos. Hoy queríamos presentar un libro que es el fruto de un trabajo. El libro se llama Centro de Movimiento y este trabajo responde a un interrogante que se está haciendo en las ciudades alrededor de la crisis profunda, ecológica y social que estamos viviendo. ¿Cómo se están abordando las cuestiones de la crisis ecosocial? Sabemos ya todas y todos que en lo que se refiere a nuestro planeta vivimos un momento verdaderamente complicado, con un agotamiento, no agotamiento, pero dificultad de acceso a recursos básicos para los procesos económicos y los protagonismos económicos, hablamos del pico del peorio, pero también del pico de muchos minerales. Hablamos de una dificultad del metabolismo económico, de la economía real, para seguir creciendo globalmente, entre otras cosas, porque hay una dificultad, hay un proceso de agotamiento de muchos de los recursos básicos que permiten sostener estos metabolismo económicos. Hablamos también de una dinámica de calentamiento global, de un cambio climático que de alguna manera cambia las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Y digamos que en todos esos procesos que podrían complementarse en el plano ecológico, con el declive de los recursos pesqueros, con los procesos de contaminación masiva, de agua, de aire, de sueros, uniendo a todo esto, nos encontramos en un momento de profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación. Lo que sucede es que esos dos procesos no están desconectados. Es difícil entender el momento de estancamiento secular que está viviendo la economía capitalista globalizada si no se pone en el centro del análisis lo que está sucediendo con los recursos naturales y lo que está sucediendo con muchos procesos que sostienen la vida. Digamos que dentro de esas dificultades que tiene el metabolismo económico capitalista para crecer de forma sostenida, pudiendo cumplir la promesa que hacía el capitalismo hace décadas de cumplir las necesidades de todas las personas, es decir, de producir bienes y servicios suficientes para todas las personas, en el corazón de esa dificultad y de ese estancamiento secular está también, no solo, pero también, digamos, la crisis ecológica y social que afrontamos. Y resulta que además esa crisis ecológica y social lo que hace es poner en riesgo la vida de las personas. Estamos en un momento en el que la forma de afrontar con criterios estrictamente capitalistas, con criterios neoliberales, esta profunda crisis ecológica y social está desencadenando o está haciendo que de facto unas vidas valgan más que otras. Las vidas de los ricos valen más que las vidas de los pobres, las vidas de las personas, digamos, blancas valen más que la vida de los sujetos racializados, y empobrecidos, la vida de los hombres vale más que la vida de las mujeres, y la vida de los seres humanos vale más que la vida del resto del mundo. En un sistema jerárquico violento, que de alguna manera cada vez define un espacio de privilegio más acotado solamente a sectores de privilegio, y que de alguna manera va ampliando, digamos, los lugares del mundo que son utilizados como grandes minas y como grandes mercederos, incluyendo también esa separación dentro de nuestros propios territorios, donde fronteras invisibles, que no tienen concertinas, que no tienen vallas, separan a las personas que están privilegiadas por el sistema de las personas que no lo están. En el marco de ese sistema depredador, que es ecocida, que es capitalista, que es patriarcal, que es injusto, en el marco central y en el corazón se encuentran también los modelos de ciudad. Entre otras cosas, porque ahora mismo más de la mitad de la población de Calera viven ciudades, y porque además las ciudades son los verdaderos sumideros de energías y materiales, es decir, el grueso de la cantidad de energía primaria que se utiliza en un planeta se utiliza en la ciudad o para el consumo de las personas que viven en la ciudad. El grueso de los minerales que se utilizan en el planeta se utilizan en la ciudad o para producir los bienes y servicios que se consumen dentro del marco de la ciudad. También los alimentos que comemos proceden de espacios muchas veces lejanos que están alrededor y son los lugares que se llevan en la parte de León en las emisiones de bases de efecto invernadero. Hasta tal punto que hay muchas personas que plantean el futuro, el futuro, digamos, climático, el futuro ecológico y, por tanto, el futuro humano, se está jugando en los modelos de ciudad. En ese sentido, el foro de transiciones, que es el colectivo que auspicia este libro, ahora os comento cuál es, se quiso preguntar qué pasaba justamente en este momento y sobre todo a raíz de los últimos procesos municipalistas que desencadenaron y que se han ido llamando como bienes de cambio, qué estaba pasando y cómo se estaba afrontando esa necesaria transición sociolólogica en el marco de las ciudades, cómo, de alguna manera, se estaban acometiendo, si se estaban acometiendo procesos que, de alguna manera, fueran capaces de mitigar, que fueran capaces de afrontar esos problemas. El foro de transiciones es un colectivo que conformamos ya, empezamos a trabajarlo en el 2014, pero que se conformó en el 2015, y es un colectivo de personas diversas en edades, diversas también en ideologías, diversas en formaciones, también en ascripciones, por así decir, desde personas del ámbito académico hasta que personas que procedemos de los movimientos sociales, pero son personas que compartíamos una preocupación por esa crisis psicológica y que, sobre todo, compartíamos un marco de juego que nos permitiera salir de ella. Ese marco de juego pasaba por la reducción de las emisiones de bases de efecto invernadero netas, pasaba por la reducción de la huella ecológica neta, y se basaban en criterios democráticos para poder hacerlo, y en criterios de justicia, es decir, poniendo en el centro la redistribución de la riqueza y que las transiciones no fueran transiciones que, de alguna manera, se hicieran a cuesta de los sectores más empobrecidos, pudiendo, en el extremo, alcanzar casi rasgos de cofascismo. Bueno, pues este colectivo ha venido trabajando y ha venido realizando diferentes obras. Por una parte, hace tiempo publicamos el libro La Gran Improcijada, que fue auspiciado también por el Forro de Transiciones, y se han ido trabajando sobre todo en la elaboración de propuestas en torno a la temática de los residuos y de lo que se llama muchas veces la economía circular, para desentrañar bien qué había detrás de eso, en torno a modelos de transporte, en torno también a los sistemas alimentarios, en torno al concepto de corregión, y digamos que el último trabajo que ha sacado ha sido esta investigación que ha sido realizada por COIS, Casa de Valle y Pornelía Morán, y que de alguna manera también ha estado, aunque ellos han sido los que han hecho el grueso del trabajo, también ha estado seguidamente de cerca por Fernando Prats, que también ha sido una de las personas que ha estado encima del asunto. En este trabajo, como decía, se ha intentado dejar de hablar de lo divino y humano y tratar de enfancarnos, tratar de pensar desde las políticas públicas reales que se están haciendo. Y por tanto, lo que se ha hecho ha sido seleccionar una serie de ciudades, algunas de las ciudades del cambio, de las que entraron en los gobiernos en el último periodo electoral, y otras que no son de las ciudades que solemos considerar como ciudades del cambio. Y a partir de la selección de esas ciudades, se han tomado hasta 200 políticas públicas, en una serie de ejes que ahora comentará COIS, y sobre ellas, bueno, pues, de su revisión, lo que hemos llegado, o llega al estudio, es a una serie de conclusiones que tienen el propósito de servir como instrumento de reflexión, como instrumento de evaluación, y también como instrumento de articulación a futuro. Nos hemos encontrado con la sorpresa, pretendíamos de alguna manera, y se corrió muchísimo, muchísimo, muchísimo para terminarlo, de modo que sirviera como un elemento de debate, de evaluación, de reflexión, acerca de los proyectos de ciudad y de los modelos de ciudad para el futuro. Nos hemos encontrado con esta condena electoral absolutamente loca, con encima del anto de las elecciones generales, de esa sensación de que muy poca gente tiene ganas de alargar el modelo de ciudad, de que muy poca gente tiene ganas de evaluar qué se ha hecho críticamente y de establecer, digamos, pautas desde ese debate, que a mí me parece que tiene que ser un debate abierto, sincero, sosegado, tranquilo, pero rápido, para de alguna manera articular una forma diferente de entender las ciudades, ¿no? Y yo, sin más, os voy a dejar con Coris, que os cuento un poco, él ha llevado y ha puesto en marcha, junto con EREA, todo el proceso, que os cuente un poco sobre el informe, su metodología, lo que se ha mirado y las conclusiones a las que hemos llegado. Bueno, pues, por empezar por lo que comentaba yo, pues la parte de metodología implica también hablar de los escasos recursos con los que se ha hecho este proyecto, es decir, que se ha ido, digamos, a ser una microfinanciación, pues el número de ciudades que se ha podido investigar era limitado, por eso nos teníamos a siete, que son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Coruña, Vitoria, que está a siete. Y como comentaba yo, intentamos, con determinadas limitaciones, que hubiera esa pluralidad de distintos partidos gobernando en las ciudades, es decir, que hubiera desde el Partido Popular, que está en Málaga, hasta gobiernos de los que se denominaba el cambio, al PSOE, que está en Sevilla, que también está en Victoria, con el PNV, ¿no? O sea, cierta pluralidad, un abanico alto de pluralidad de partidos, incorporando, como que había esa diversidad, y unos criterios de diversidad geográfica, ¿no? Intentar también, pues, coger distintos lugares de la península, intentando también centrarnos en las ciudades, pues, más grandes, ¿no? En la medida en que pudieran haber más elementos de comparación entre ellas. Y, bueno, podemos focalizar la investigación en diez temas clave, que abarcan desde cuestiones más sociales, urbanísticas, de participación ciudadana, de legislación democrática, de redistribución, de uso de los presupuestos, hasta cuestiones que tienen que ver más con movilización de imaginarios y relatos, temas de bioregiones, de ciudades, un poco, una mirada bastante, creemos que, sistémica en elementos que serían clave, ¿no? Para pensar las transiciones ecosociales desde las ciudades. Y lo que queríamos compartir con vosotros y con vosotras es una síntesis, pues, de, bueno, una serie de diez ideas de fuerza que salen, ¿no? Que podemos un poco tratar de resumir las conclusiones de este trabajo, ¿no? Y la primera sería asumir que el municipalismo surge, o el auge del municipalismo no se explica sin el 15M, es decir, que realmente esa sociedad hipermovilizada, esa efervescencia social, ¿no? Que vivimos durante el ciclo de acción colectiva que se activó a partir del 15M, aunque tiene, pues, muchos precedentes, movimientos sociales que venían trabajando desde hace décadas, pero digamos que auguró o inauguró su periodo de movilización muy activo y el municipalismo sería la traducción institucional de ese impulso, ¿no? O si tenemos los expectores finales de lo que fue el 15M, tuvo su traducción en candidaturas municipalistas que en el caso de las principales grandes ciudades, pues, llegaran a formar, los equipos de gobierno y también porque las ciudades son, bueno, como comentaba ya, elementos clave para acompañar, incentivar o bloquear nuestras inaprazables transformaciones. La primera idea a fuerza sería que si el 15M nació y cogemos el eslogan de su manifestación y no somos mercancía en manos de abanqueros y políticos, pues sus dos principales demandas tendrían que ver, ¿no? Con la justicia social y con la regeneración democrática. Entonces, cogiendo la primera, ¿no? Pues esa demanda, De justicia social nos damos cuenta de que la agenda ecologista o el ecologismo va a ser social o no será. Es decir, que vamos a tener que ver en la medida en que las ciudades son las instituciones más cercanas a la gente y donde sirven abocadas a hacer intervenir directamente sobre las situaciones de emergencia y los problemas, ¿no? En el cotidiano no se pueden posponer las soluciones para otro día sino que hay que gestionar el cotidiano y el presente y ahí la agenda social y sobre todo la emergencia que había dejado la gestión no liberada de la crisis financiera pues era bastante grave, ¿no? Entonces, bueno, ha habido sobre todo bastantes avances significativos creemos en esta agenda social es decir, que se traduce en cuestiones como la reordenación de los servicios sociales que han puesto en marcha distintas ciudades, la puesta en marcha de iniciativas como rentas sociales municipales en el caso de Coruña oficinas de derecho a la vivienda o abordar planes de vivienda como pueda ser el de Barcelona con un nivel de ambición bastante fuerte ver también como esta crisis ha ido por barrios es decir, que no ha golpeado homogéneamente ni sobre el territorio ni sobre las personas se ha concentrado sobre determinados grupos sociales y se ha focalizado en determinados barrios que además son los que tradicionalmente ya eran vulnerables a su puesto un proceso de aglomeración y ahí también se han puesto en marcha mecanismos de reequilibrio territorial más o menos ambiciosos en algunas ciudades Madrid y Barcelona por ejemplo sí que explica esa necesidad de reequilibrio territorial ha puesto en marcha de fondos específicos para ello o se han puesto en marcha planes comunitarios de intervención sobre estos espacios más vulnerables en algunos casos que están ya cronificados que es alargar planes comunitarios que llevan a lo mejor en el caso de algunas ciudades y algunos barrios de Sevilla pues décadas y que bueno pues que su nivel o su vocación transformadora pues se va viendo limitado y vemos también esta demanda de mayor autonomía de capacidad de los gobiernos locales para poder incidir en las cuestiones sociales de definir su ámbito competencial y sus impulsos limitados que pueden hacer y si encontramos pues cuestiones como los carnes de vecindad es decir tratar de facilitar la proporción de regularización a las personas que viven sin papeles en algunas ciudades como Madrid y Barcelona o los casos de remunicipalizaciones que en algunos casos tienen que ver con servicios estratégicos que permiten ampliar este margen de maniobra de los municipios en cuestiones como pobreza energética o el corte de suministros como el agua en el caso de Sevilla pues tienes una mesa pública de agua que permite gestionar los suministros con unos criterios más sociales en el caso de Barcelona se llega a poner en marcha una comercializadora de energías renovables que permite trabajar la pobreza energética a la vez que además te permite incorporar una perspectiva de soberanía energética y incorporar la producción la comercialización te permite hacer como un manejo integral de la cuestión energética que es bastante relevante como laguna dentro de estos avances sociales echábamos de menos la falta de conexiones entre estas políticas sociales de emergencia que son imprescindibles y inablazables pero que podían haber servido para engancharse con relatos que permitieran hacer pedagogía sobre las cuestiones ambientales o que permitieran vincular hacer comprender que estos problemas no son aislados porque la pobreza energética no es simplemente la cuestión de no poder acceder a un confort mínimo dentro de una vivienda o no poder llegar a cocinar si tienes todo eléctrico por ejemplo sino que además eso está conectado con los problemas globales que nos comentaba ayer y ese trabajo no se ha hecho en energía salvo en el caso de Barcelona en empleo los planes de empleo en Vitoria en el último año sí que lo han focalizado en temas de economía verde pero los planes de empleo que se han puesto en marcha en distintos municipios no introducían esta variable de cambio del modelo productivo desde esta perspectiva ecológica como una de sus variables o la rehabilitación de vivienda pues se hacía en la reducción de emisiones el ahorro energético el ahorro económico pero no se conectaba tampoco con este cambio de modelo lo mismo podemos decir del derecho a la alimentación en algunas obligaciones pues en el caso de Madrid carta contra el hambre han venido reivindicando la necesidad de que la población tuviera acceso a una garantía de una alimentación saludable sana y que esto no dependiera de los recursos que tuvieras y ese sin embargo tampoco se ha conectado con necesidades como la transición agroecológica ver qué papel juegan las ciudades en el caso de Madrid pues sí que es quizá la ciudad en la que mayor vinculación se ha hecho de esta relación entre el derecho a la alimentación y transición agroecológica pero en otras ciudades digamos que este vínculo no ha quedado tan paciente o no ha estado tan marcado y pues sí que es señalar la potencialidad que habría para vincular políticas sociales con políticas ecológicas orientadas a la transición ecosocial la segunda gran pata que decíamos que eran las políticas de participación esa demanda de regeneración democrática pues también consideramos que ha habido bastante significativo de hecho podríamos hablar de una nueva generación de políticas públicas de participación ciudadana en el sentido de que todos los municipios han puesto en marcha un montón de políticas relacionadas con este ámbito desde que se han creado concejalías nuevas en municipios donde no existían concejalías de participación concretas o se han diversificado como en el caso de Madrid se han reorganizado las ordenanzas se han reorganizado los espacios de participación ciudadana se han diversificado ha aparecido mucha participación digital todo el tema de las páginas web y la participación de base más individual a partir de estas herramientas tecnológicas también se han mejorado los estándares de transparencia en prácticamente todas las ciudades es decir que algunas de ellas tenían déficit histórico según transparencia internacional y bueno pues han ido mejorando llegando en algunas ciudades al 100 al máximo de estas umbrales de transparencia se han puesto en marcha proyectos de presupuestos participativos y lo que consideramos más relevante también se han puesto en marcha proyectos de gestión de participación ciudadana de equipamientos y de patrimonio público que creemos que es bastante relevante y hay bastantes llegadas entre las analizadas que han puesto en marcha este tipo de mecanismos que permiten avanzar en una cooperación público-social en que los recursos públicos sean gestionados por entidades sin ánimo de lucro y que tengan esa lógica de estar al servicio de la sociedad y gestionados por la propia sociedad comentaba esto de los espacios públicos porque creemos que además son muy relevantes puesto que en estos lugares se pueden socializar las habilidades necesarias para fomentar y potenciar la autoorganización social que es uno de los elementos que va a ser clave para hacer una gestión lo más ordenada posible de la crisis ecosocial que estamos atravesando y que previsiblemente se agrave pues tener herramientas recursos, espacios gestionados por la ciudadanía y esos conocimientos basados en prácticas concretas pues es bastante bastante relevante esta participación sin embargo el auge o la pluralidad y el desarrollo de estos mecanismos ha dado pie también con una serie de debates y tensiones entre el tejido asociativo y los distintos municipios en la medida en que bueno pues podíamos señalar tres debates es decir el auge de esta participación de base individual tiene sus potencialidades en la medida que extiende la participación la hace factible a mucha más gente frente a otros modelos de participación que son más intensivos exigen una participación mayor dedicación por parte de la gente y tienes generalmente una base colectiva asociativa de movimiento social y ahí hay una tensión entre extensión e intensidad entre individual y colectivo que es relevante otra sería el auge que ha podido haber o la vocación de generar votaciones es decir traducir la participación a que haya una especie como de referéndums permanentes sobre cuestiones de la ciudad y a ver cómo encaja eso con procesos que tengan más una dimensión de pedagogía social de aprendizajes de que sean de que se fomenten también dinámicas más deliberativas y no tanto votaciones que en muchos casos solamente son vuelven a ser de base más individual y por último una última tensión que sería esta proliferación de espacios de participación incluso en algunos casos podemos hablar de de bueno cuando hay demás es decir que en una época en la que había carencia de espacios de participación de ciudadanos déficit pues ha podido tener un superávit y un empacho casi de espacios de participación y estos espacios muchas veces están circunscritos a espacios muy locales o a dinámicas sectoriales y se echa de menos la posibilidad de articular mecanismos que permitan hablar o intervenir en debates que son más estratégicos más cruciales y más de modelo de ciudad es otra tensión la participación pero para lo pequeño para tu barrio para esta cuestión concreta y no para elementos que son que acaban siendo vertebrados en el modelo de ciudad y que muchas veces es más difícil encontrar esos espacios de participación abiertos o tan claramente como en las otras esperas entrando ya en la parte de las transiciones más socioambientales podríamos empezar pensando que a lo mejor la parte más relevante de estas transiciones no se juega en el área de medio ambiente sino que se juega en el área de economía y en el área de urbanismo y por lo tanto pues hay que empezar a replantear cuál es el modelo económico que sustenta en nuestras ciudades el municipalismo ha sido víctima también de la herencia y de la inercia del modelo de empresarialismo urbano que tenemos es decir que ha vertebrado el modelo en las políticas económicas de nuestra ciudad basadas en ordenamiento la captación de inversores extranjeros y sobre todo la hiperespecialización productiva en dos sectores que serían el sector servicios y el turismo entonces eso genera un modelo económico que hay que revertir porque es también complejo de desmontar o de reorganizar en un corto plazo aún asumiendo este problema y que algunos municipios en el caso de Madrid por ejemplo han tenido algunas inercias claras de mantener esta lógica con la captación de los debates que había de Brexit de ir a la CITI a buscar inversiones extranjeras como que parte de esta lógica la operación chapartín hay inercias que no se han sabido frenar revertir y bueno la otra vertiente sería que sí que se ha sido consciente de estas limitaciones y se ha apostado suertemente por apoyar por promover otros modelos de economía que sería la apuesta por la economía social y solidaria que se ha hecho en distintas ciudades sobre todo las de Alejandro si queréis una apuesta muy explícita generando por primera vez políticas municipales de fomento y de apoyo específico de la economía social y solidaria también planes de consumo sostenible que suponían la puesta en marcha de herramientas como la compra pública es decir que si un quinto de toda la economía que se mueve en nuestra ciudad está ligada al sector público si el sector público apuesta de verdad por unas cláusulas sociales ambientales fuertes condiciona un quinto de toda la economía de nuestra ciudad y puede generar un efecto arrastre un efecto contagio un efecto también de visibilidad de otras prácticas económicas y por último sería también esta parte que comentábamos de las políticas de las estrategias alimentarias las políticas urbanas alimentarias pues que distintas ciudades también han incorporado ver cómo se alimenta una ciudad ya no sólo cómo se garantiza que la gente coma sino cómo hacemos para que en el futuro podamos seguir comiendo de una forma que sea sostenible saludable y ahí la puesta en marcha de estas estrategias alimentarias pues es también otro elemento innovador relevante las políticas netamente ambientales no las que ya colgarían no tanto de estas otras áreas como de las áreas más que asociamos tradicionalmente a lo verde pues el balance que hacemos de ellas es que bueno muchas de ellas sobre todo en otras ciudades como Madrid que tienen una corta tradición y que se ha puesto muy rápido en cuatro años prácticamente al nivel de otras ciudades con una trayectoria de más décadas trabajando con perspectivas de ecología urbana pues más rigurosas el balance global sigue siendo que es totalmente insuficiente es decir que llevamos décadas hablando de Agenda 21 Planeta de Movilidad Sostenible Planeta de Gestión de Residuos Sostenible y sin embargo somos incapaces de reducir los umbrales críticos que comentaba ya yo de emisiones de huella ecológica y entonces bueno pues como que esta propia auge de una pluralidad de políticas verdes puede verse incluso ser contraproducente en el sentido de que se normaliza se están haciendo cosas pero son siempre tan insuficientes que no se acaba de transmitir la sensación de urgencia y de necesidad y sin embargo no todas las ciudades están igual hay ciudades que tienen unos organismos que dependen de los ayuntamientos pero tienen unos niveles de autonomía altos que son centros de investigación centros de formación y centros que permiten que las políticas ambientales tengan más peso dentro del propio ayuntamiento no estén tan al vaivén de los cambios de gobierno que se puedan hacer políticas que se sostengan en el tiempo de forma más clara y ahí haríamos referencia por ejemplo al centro de estudios ambientales de Vitoria al observatorio medio ambiente urbano de Málaga o lo que sería la agencia de ecología urbana de Barcelona pues Madrid por ejemplo necesitaría tener un espacio de este tipo que tenga una autonomía política que dependa de los ayuntamientos pero que tenga capacidad de sacar informes críticos que tenga capacidad de generar información ambiental rigurosa de calidad y que permita también el socializar esto con los cargos técnicos dentro de la propia administración incluso servir pues para como comentábamos el hacer o facilitar que estas políticas tengan estén menos a largo de las coyunturas otra idea clave que mirábamos era el experimentalismo es decir que experimentos que innovaciones se han hecho con fuerza en el campo de las innovaciones socioambientales destacaríamos tres es decir que sería Madrid Central en Madrid el caso de Barcelona con las supermanzanas es decir como unir los ensanches urbanos en nueve manzanas en las cuales se corta el tráfico interior de las manzanas solamente los coches pueden circular por el exterior y se genera una zona peatonal convivencial en el entorno de en el interior de esas nueve manzanas y es un experimento bastante interesante no era algo que se venía hablando urbanísticamente hacía bastante tiempo por parte sobre todo de Salvador Buebla que es el que lanzó la idea y había muchos municipios que las tenían incorporadas en sus propios planes generales es decir que Coruña las tenía Valencia las tenía pero nadie se animaba ni siquiera a hacer un proyecto piloto Barcelona se ha lanzado y está empezando a recabar información de que cómo funciona una vez que tú haces eso en una ciudad qué sucede es un elemento relevante y por último otra vez destacable sería la manzana verde en Mala que sería una especie de ecobarrio en una antigua parcela una gran parcela industrial pues reconvertirlo en un ecobarrio también con las contradicciones que tienen a veces este tipo de proyectos pero lo que sí que está claro es que necesitaríamos mucho más experimentar si vamos a escenarios de incertidumbre de no saber muy bien qué es lo que va a pasar aparte de tener garantizada la gestión de una crisis ecosocial grave deberíamos estar experimentando muchas cosas muchas de ellas fracasarían nos darían información de qué cosas no debemos hacer pero otras muchas deberían darnos información de qué cosas funcionan si tenemos un experimentarismo tan limitado tenemos al final un margen de información bastante limitado y sobre todo también estamos mostrando poca capacidad de arriesgar al final los proyectos pilotos tampoco suponen grandes riesgos eso sí que hay que apostar por ellos con fuerza para ver realmente qué tipo de información y de qué cosas suceden en la ciudad una vez que los pones en marcha otra línea sería la idea de las renaturalizaciones las infraestructuras verdes es decir que es algo que también se ha desarrollado en muchas de las ciudades han puesto en marcha estos planes y se ha tratado de repensar la renaturalización de la ciudad en el caso de Madrid la acción más emblemática sería la renaturalización del río pero en otras ciudades también se ha pensado de forma un poco más coherente estas infraestructuras verdes de forma también que no solo fueran grandes operaciones muy emblemáticas sino que realmente hubiera intervenciones en las distintas tallas podríamos decir tallas S tallas M y tallas L o XL que podrían ser Madrid-Río necesitamos en este tipo de intervenciones y de renaturalizaciones emblemáticas a distintas escalas y además necesitamos también que se hagan no solo en zonas de mayor centralidad sino en las periferias que es algo que también es algo que se adolece y sobre todo porque estas dinámicas pueden acabar generando efectos perversos como la gentrificación verde es decir que dinámicas en las cuales un parque con la construcción de infraestructura verde muy guay muy molona y que todo el mundo le gusta puede acabar generando procesos o acelerando sobre todo dinámicas de gentrificación y de expulsión de población de escasos recursos en zonas que se revalorizan y ya por ir cerrando un poco las grandes fallas que veíamos como dos o tres problemas un poco más fuertes en las grandes ausencias podríamos decir una sería es decir que si vamos hacia escenarios de discontinuidad es decir que nuestro futuro no se va a parecer a un poquito más o un poquito menos de nuestro presente sino que va a ser algo radicalmente distinto pues necesitaríamos estar hablando de otro tipo de urbanismo de un urbanismo de emergencia estar hablando de manejando nociones fuertes de transformaciones que evocaran el cambio de modelo urbano que necesitamos y sin embargo nos damos cuenta de que eso no es así que la crisis ecosocial está fuera de la periferia de la agenda municipalista su nivel de prioridad comunicativa es baja su enmarcado elude la gravedad y la situación de urgencia temporal que tenemos y muchas veces parece que algo que comparten las siete ciudades es que a todas les molan las Smart Cities todas están con la retórica de la Smart City todas tienen su proyecto de Smart City algunas de ellas incluso vinculan la agenda de políticas ambientales a la política de la Smart City y bueno pues el imaginario que moviliza la Smart City de la solucionismo tecnológico es decir de que un Big Data con perspectiva ecosocial nos va a resolver los problemas que tenemos pues puede ser incluso un espejismo bastante más contraproducente que empezar a hablar con nociones un poco más más fuertes y contundentes de lo que necesitamos el gran problema que hemos detectado sería la falta de un relato es decir no hay un relato alternativo de cuál es el modelo de ciudad que necesitamos y que al final las políticas ecosociales siguen siendo o las políticas ambientales verdes políticas sectoriales que dependen de un área o intervenciones puntuales pero no hay un relato o una narrativa que las dé coherencia interna que busque que las dote de sentido más allá del que tienen como intervenciones puntuales por sí mismas no hay un horizonte de futuro un poco compartido socializado con la ciudadanía y podemos decir que hay una falta de liderazgo institucional es decir generalizado es decir que en todas las ciudades la cuestión ecosocial no ha formado parte de la agenda de la agenda municipalista con el peso que han tenido otras cuestiones es decir que en los ayuntamientos del cambio es a los que podríamos achacar la necesidad de haber abanderado un poco más esta causa como han hecho con la cuestión social con lo que puede ser también las cuestiones pues del feminismo es decir que han entrado con mucha fuerza también en las agendas municipalistas pero esta cuestión ya que ha quedado un poco como ves pues más al margen como dice Naomi Clay pues al final son la agenda de la transición ecosocial es más un programa sin partido que un programa que forme parte de las distintas candidaturas que pudieran estar jugando por los gobiernos locales y la necesidad de estos relatos para influir en imaginarios culturales es decir que hay un reto que aunque muchas cosas no se pudieran haber hecho con la radicalidad que sabemos que hay que acometer y con la contundencia que nos gustaría a la gente que más implicada andamos en estas cuestiones hay una parte de la legitimidad social que hay que mantener no se puede forzar a lo mejor radicalmente la práctica o la exponencia de la gente pero lo mínimo era haber socializado el relato haber compartido la gravedad de lo que vamos a enfrentar en los próximos años que va a condicionar las decisiones futuras y el contexto en el que vamos a seguir tomando decisiones y ahí sí que pensamos que se podía haber generado un relato que ilusionara en torno a la ecología social no un imaginario de ciudad que fuera interesante la otra falla es que pensamos que todas las ciudades al final se quedan en la ciudad como el objeto y el objetivo de sus políticas y no se mira la región o lo que nosotros denominamos la bioregión y si pensamos en términos de transición ecosocial tendremos que pensar en un territorio que nos permita satisfacer necesidades sociales básicas es decir territorializar un metabolismo económico pero a la vez también ver dónde se producen nuestros alimentos de dónde viene nuestro agua dónde echamos nuestros residuos de dónde viene nuestra energía es decir necesitamos un territorio mínimo que nos permita pensar la transición de forma que sea viable con estos elementos que son los críticos para pensar las transiciones y eso nos lleva a pensar en términos de bioregión de una escala superior a la propia ciudad en algunas ciudades además sí que existen áreas metropolitanas que tienen una entidad jurídica propia que ayudan a planificar políticas coordinadas para distintos municipios y áreas metropolitanas en el caso de Madrid ni siquiera existe esa política metropolitana y aunque las políticas metropolitanas no han tenido el desarrollo de la parte ambiental podían ser figuras por lo menos con las que empezar a arrancar asumiendo que suelen tener una mirada demasiado urbanocéntrica y que acaban sin entender muchas veces esa nueva relación con el territorio de la ordenación territorial que necesitaríamos para pensar en las transiciones como cuál es la unidad de complejidad mínima que vamos a necesitar pues nosotros pensamos que esa es la bioregión no es la ciudad y en el caso de las grandes ciudades las ciudades van a ser el motor de esos procesos y van a ser el actor si queremos en muchos casos central por lo tanto se le exige un protagonismo y una generosidad a la hora también de repensarse y transformarse y bueno por cerrar simplemente contar una anécdota que es con la que cerramos también el capítulo de las conclusiones y es la historia de un forastero que llega a una ciudad y quiere llegar a determinada dirección les para una persona por la calle y le pregunta cómo llegar su interlocutor trata de explicárselo varias veces y se da cuenta de que la cosa no va muy bien de que no va a ser fácil que la persona entienda cómo llegar entonces termina por decirle yo que usted no saldría de aquí y yo creo que lo que nos pasa con el municipalismo es que estamos tratando de no asumir que estamos aquí es decir que tenemos que hacer frente al reto que ha dibujado Yayo y ese reto no lo podemos eludir sabemos que el punto de llegada va a ser escenarios urbanos menos complejos más descentralizados menos densamente poblados con economías más localizadas y diversas más reequilibradas ambientalmente con su entorno y mucho más autosuficientes sabemos que ese es el punto de llegada y sabemos que tenemos que salir de donde estamos de lo que tenemos en nuestros barrios en nuestras ciudades de nuestra realidad concreta y ese es el reto que tenemos por delante quizás tres ideas fuerza que también se dibujan en este aprendizaje de haber visto un poco qué es lo que ha ido sucediendo en estos cuatro años con este mandato de candidatura municipalista sería el pensar en la importancia de estos pilotos y del experimentalismo de que se va a exigir audacia valentía y que va a haber que tomar decisiones que puedan ser en determinado momento controvertidas y hay que hacer esas apuestas si no no vamos a poder por lo menos minimizar los dramas futuros a los que nos aboca la crisis ecosocial ver cómo gestionamos esta conflictividad es decir que la transición ecosocial va a ser un sinónimo de conflictividad ya lo está siendo las ciudades son actores y elementos conflictivos por sí mismos es decir que conjugan siempre intereses en disputa o hay conflictos permanentes entre intereses que no son compaginables pero por otro lado podemos pensar estos conflictos de forma creativa asumiendo que cada paso que se da va a suponer judicialización es decir todos los pequeños pasitos que se han dado por tímidos que nos parezcan han sido judicializados han habido que ganarlos en los tribunales y bueno pues como que suponen un camino difícil en términos institucionales es decir que el enemigo también va a jugar es decir que el capitalismo las grandes corporaciones los intereses creados van a jugar y generalmente tienen mejores cartas y hacen trampas y bueno asumir pues va a haber que entrar en conflicto con ellos y buscar la forma más creativa y más que nos permita con nuestras debilidades pues estar en posición de ganar el mayor número de batallas posibles y un punto de esperanza también es que algo que nos enseña el municipalismo es que tiene las neuronas espejo muy desarrolladas las neuronas espejo son las que nos permiten aprender por imitación cuando somos pequeños y bueno a hablar de toda la vida en general cuando somos pequeños y pequeñas entonces una vez que tenemos experiencias que funcionan buenas prácticas concretas proyectos consistentes se replican con mucha facilidad entonces necesitamos ese ese cúmulo de buenas prácticas y es yo creo que parte de la tarea que tenemos el desarrollarlas el fomentarlas y el empujar a los distintos gobiernos locales a que a que las acometan en China hay un viejo proverbio una forma de amenazar a otra persona que les decía que ojalá vivas tiempos interesantes nosotros y nosotras por el tiempo en el que estamos nos va a tocar vivir tiempos interesantes así que bueno pues que lo hagamos teniendo todas estas cuestiones en cuenta y simplemente bueno pues el librito que hemos escrito que hemos lanzado a la investigación es un granito de arena para tratar pues de dotarnos de herramientas y de recoger también conocimiento que en muchos casos pues pasa desapercibido y se pierde sobre experiencias concretas políticas concretas que pueden servir a distintos municipios más allá de los siete que han sido analizados en esta investigación y ya está bueno pues abrimos un ratito para compartir las personas que queréis intervenir tenéis que utilizar esto porque si no no se graba en el audio que suele sacar trafis así que nos lo vamos pasando no se tiene nada no hay paumas ¿ahora? sí, ahora sí ¿cómo has sido cantante? claro yo creo que no es tanto que suelta así mucho sino que si yo iba para el audio es así por lo primero de todo muchísimas gracias les quería con ustedes si supones que ustedes serían los mejores pasos para llegar a estas descentralización urbana perdón mi español pero es un nombre bueno bueno descentralización es una de las cosas que hemos estado mirando también en que ciudades han dado pasos hacia la descentralización y en que medidas se ha podido avanzar en ello en el caso de Madrid por ejemplo venimos de políticas super descentralizadoras en gobiernos anteriores ahora Madrid inicia un proceso de descentralización que ha sido muy lento también y que bueno pues tiene conflictos en el sentido de que las áreas cuando tienen mucho poder muchos y también tienen mayores notaciones presupuestarias cuesta luego devolver ese poder hacia las concejalías territoriales que es uno de los conflictos que se dan en general en casi todos los ayuntamientos ¿cómo podríamos avanzar? por un lado sería notar competencias políticas que sean más funcionales y operativas a las propias juntas de distrito pensarlas también en términos como sucede en Barcelona es decir que los concejales de distrito son de elección directa es decir que aquí en Madrid sin embargo pues no es así es decir bueno la mayor parte de las ciudades por ejemplo sí que tienen ese elemento que da elementos también permite una representación mejor de la realidad local el que la composición de mi gobierno de cada junta de distrito sea la que ha salido de las urnas en ese distrito y no una copia de la que salía hasta la de ciudad eso sería otro paso yo creo que sería interesante yo quiero empezar a pensar también las juntas de distrito más allá del marco competencial que tienen comunidades casi como miniciudades es decir empezar a pensar en ellas también en términos económicos empezar a pensar en ellas en términos de mayor autonomía política pero también autonomía ambiental es decir ver en qué medida pues ahora en el caso de Madrid se ha transferido alguna gestión de zonas verdes pero empezar a pensar cómo se puede autogobernar más la ciudad en base a tener más competencias que los recursos que van a estar más descentralizados también y que se empezarán a pensar de una forma más integral es decir no simplemente como un calco de las competencias de las ciudades pequeñitas sino casi como pequeñas ciudades dentro de sí mismas otra idea relevante sería empezar a pensar también que a lo mejor algo que sucede en las ciudades grandes es que las divisiones administrativas a veces no encajan con los barrios vivenciales por ejemplo de la gente y a veces en algunos casos a lo mejor es oportuno reorganizar administrativamente una ciudad de forma que los barrios vivenciales sean el reflejo de la unidad administrativa y no al final imposiciones que son como el mapa de África del colonialismo pues echas un poco con arregla un cartagón y pues si te pillas un lado del mapa eres X pues a lo mejor también empezar a introducir ese tipo de variables más identitarias y convivenciales de prácticas cotidianas y pensar incluso que a veces en grandes ciudades la unidad de barrio puede empezar a tener también un peso y tendríamos que pensar a lo mejor cuál es el poder administrativo que se puede conceder a unidad de descentralización mayor que la propia junta de distrito es decir que si pensamos en mi barrio o la gran Vallecas o las dos Vallecas Puente Villa es más grande que muchísimas capitales de provincia de España es decir entonces tener un concejal y tener un espacio de participación ciudadana y tener un espacio a nivel simplemente de distrito es como bueno pues pensar que ninguna capital de provincia sale centralizado por barrios es decir si me tentaremos empezar a traducir a lo mejor este tipo de cuestiones tampoco es que tengamos creado como algo súper detallado de cuál sería el plan pero yo creo que algunas pistas podrían ir por ahí gracias también agradeceros mucho la investigación y el estudio como lanzaron dos preguntas o dos inquietudes la primera es cuando habláis de las políticas de participación habéis hecho una relatoría de políticas muy orientadas a una participación individual muy canalizada a través de diferentes dispositivos era preguntaros qué percepción habéis tenido de la relación entre la nueva institucionalidad movimientos sociales luchas barriales y esa institucionalidad y la segunda pregunta o inquietud tiene que ver con que claro ahora hay esta necesidad de instituciones desobedientes que genere conflicto y que abra nuevas posibilidades y que eso va a generar judicialización y al mismo tiempo la institución es un dispositivo secante aterrador de las posibilidades de conflicto porque la maquinaria institucional burocrática desactiva muchas de esas potencias desobedientes para empezar incluso muchos de los propios sujetos que se ven insertas en esas redes entonces veis un poquito ahí cómo hubieran visualizado algunas de esas desobediencias y por dónde creéis que podrían orientarse en un lugar tan complejo bueno a mí más allá de lo que sean las políticas que sean yo vamos revisando el estudio lo han hecho con Isidere pero revisando las fichas que tenían que ver con participación compartía bastante mucho de lo que con señalar es decir que son procesos muchos de ellos de participación individual que restan digamos o no acaban de abordar lo más importante que tiene un proceso democrático que es la deliberación y la generación de consensos en el ámbito un poco de lo que tiene que ver con las con las desobediencias bueno pues yo creo que por ejemplo y esto ya es más percepción mía no son conclusiones que tenga el estudio yo creo que se ha evidenciado sobre todo en los procesos de nueva institucionalidad y del cambio se han manifestado digamos experiencias bastante distintas por ejemplo yo creo que todo lo que ha tenido que ver con el sindicato de inquilinas inquilinos en Cataluña en Barcelona vamos en concreto que ha generado y ha compuesto una organización social muy potente ha sido lo que ha permitido y esto lo reconocía por ejemplo Gerardo Pisarello y lo decía también a la Colago en varias ocasiones les ha permitido presionar y llevar a límites en corazón o están en Madrid toda la cuestión de la vivienda y contaba Gerardo Pisarello cuando se presentó el informe Cirres City en Ciudades Sin Miedo contaba como su experiencia casi a mitad de legislatura se dieron cuenta de que adolecían y se estaba dejando fuera todo el trabajo de organización yo creo que eso es un problema que han tenido una buena parte de las candidaturas también del cambio decía Gerardo que además ellos habían dado cuenta de que había que trabajar la organización aunque fuera conectada pero por fuera de la propia institucionalidad es imposible que los concejales y las concejalas quieran ser quienes articulan digamos el movimiento pero sin ese movimiento es imposible forzar políticas que vayan a ese entorno de experimentación radical y de desobediencia institucional que hace falta porque nos encontramos con este debate que estamos haciendo encima de la mesa los Jordi Sestor Lías de la tensión tremenda que hay entre Estado de Derecho y Democracia entre Estado de Derecho y propios derechos humanos cuando tienes un entorno legal que directamente es contrario a elementos básicos de la democracia y de los derechos requieres desobediencia desobediencia institucional y es imposible hacerla si no tienes base social que la contenga entonces para mí un elemento básico es la construcción de esa base social y yo creo o el mantenimiento de la base social que había yo creo que hay cuestiones muy desiguales digamos entre unas ciudades y otras por ejemplo yo creo que un proceso de desobediencia institucional potente que tuvimos aquí fue toda toda la tensión que hubo con el tema del techo de gasto y sabemos cómo se resolvió el asunto es decir se articuló una política económica que fue extremadamente eficaz en términos económicos es decir que generó liquidez que permitió de alguna manera reducir deuda digamos que Montoro puso el límite y dijo no se va a hacer más inversión en cuestiones sociales o no va a un techo de gasto se produjo una tensión una confrontación y el resultado fue el que para mí ha sido el mejor concejal de economía y hacienda de una persona que al menos a mí me ha generado una tremenda seguridad digamos que estudia de institución pues salió de la propia institución ¿no? entonces bueno yo creo que eso requiere yo la pregunta que me hago desde una persona que está en los movimientos sociales es pensar hubiéramos podido hacer algo nosotros si hubiéramos estado articulados ¿tendríamos que haber hecho algo para defender esas posiciones y esa confrontación pues probablemente sí ¿no? y creo que en ese creo que no es posible sostener desobediencia si no hay una articulación en el territorio ¿no? y luego un tema también que me parece importante dentro de toda esa cuestión de las de las políticas públicas y de la necesidad de desobediencia o no es que creo que no hay o no hay muchos instrumentos de evaluación de políticas públicas ¿no? instrumentos que nos permitan evaluar por donde van esas políticas públicas y lo estoy diciendo desde la perspectiva ecosocial es decir hay formas de evaluar si una política es eficaz o no con los criterios y los parámetros actuales del sistema normalmente puramente economicistas ¿no? pero necesitamos instrumentos que nos permitan evaluar si lo que se hace tiene o no repercusiones con carácter ecosocial es decir que tú te puedes encontrar con que se pongan en marcha muchas propuestas muy bien orientadas con una buena orientación como las que se están con muchas de las que se analizan en el libro y en el trabajo que han hecho con Isimere pero que esas políticas cuando te pones a echar las cuentas y a manejar los indicadores no se traduzcan en una menor huella ecológica per cápita o global no se traduzcan en una disminución de las emisiones de bases de efecto invernadero o que esas políticas públicas incluso generen el efecto contrario es decir cuando se evaluaba por ejemplo la M30 o cuando se evaluaba algún tipo de actuación urbanística es fácil ver que es nefasta si ha habido corrupción detrás o sea y digamos que se vio y se evidenció que había una la corrupción en una forma estructural de gobierno cuando llega ahora a Madrid al ayuntamiento pero hay políticas que son legales que son muy decentes que son muy honestas y que sin embargo le decían a la guerra de la vida que son nefastas para lo que respiramos para lo que comemos para el futuro para el futuro de otros pueblos de otros territorios y de otros seres vivos ¿no? y no tenemos instrumentos para no yo creo que hay por ejemplo el ayuntamiento de Madrid a partir de la auditoría generó todo un proceso de evaluación de políticas públicas con criterios de género con criterios ecológicos con criterios sociales y criterios económicos que creo desde mi punto de vista que han sido de las políticas de evaluación y de auditoría que más han avanzado de las que yo conozco incluso más de las que hubo en Ecuador pero mi sensación es que digamos que todo aquello que se avanzó está en un cajón y por lo menos no nos está sirviendo para generar un debate social en este momento cara a la articulación y a la reedición de un proyecto de ciudad en el siguiente proceso eleccional ¿no? Pues completar un poco lo que comentaba el año yo creo que hemos pasado como del periodo de la política ficción es decir que este escenario hace cinco años ni nos lo imaginábamos la política ficción a la política ficción y eso implica que este escenario ha supuesto un reacomodo para todos los actores implicados es decir que los movimientos sociales han tenido que reacomodarse en una situación que era nueva y eso ha implicado reacomodarse hacia arriba es decir como nos relacionamos con la institución como se ha pues hablado de conflictividad creativa es decir creo que tiene que seguir habiendo conflicto entre movimientos y gobiernos locales gobierne quien gobierne pues es el motor ¿no? que facilita o acelera los cambios le acomodo también entre los propios movimientos es decir porque también habrá estrategias que sean diferentes divergentes y bueno pues como aquello de contra franco luchábamos mejor pues a veces pasa lo mismo es decir que bueno yo creo que también exige un nivel de madurez a los propios movimientos para ver cómo son capaces de convivir y compartir luchas asumiendo también pluralidad de estrategias y de posicionamiento y también un reacomodo hacia abajo es decir de cada movimiento social con su propia base social es decir cómo mantienes también una coherencia unas posiciones activistas cuando hay gobiernos que son más afines a los ciudades o a las reivindicaciones que venían se haciendo y eso implica porque yo creo que unos equilibrios que son complejos y que en cada ciudad están resuelto de una manera distinta en el caso de Mandiai me gusta creo que hay un paso que es el relato es decir que yo creo que hemos puesto el relato en torno a la cooperación público social a mí me parece muy interesante creo que me parece súper sugerente y creo que es uno de los relatos que deberíamos de potenciar para mí se ha quedado corto pero creo que como esa noción me parece súper interesante venimos de modelos institucionales diseñados para cooperar con el mercado es decir la institución más eficaz era la que más se parecía al mercado la que adelgazaba más y que era más funcional la operación público social público o privado este tipo de operaciones y que han generado en buena medida los casos de corrupción y la correr los públicos correr con los riesgos y los beneficios se lo llevaban en privada en gran medida pero disponían de un catálogo de fórmulas de cooperación bastante amplias y sin embargo para que las instituciones cooperaran con movimientos sociales con el tejido vecinal con el tejido comunitario prácticamente no había un repertorio de canales contratos convenios de colaboración fórmulas que permitieran que eso fuera sencillo ágil y no hiperburocrático y que pareciera que una asociación de vecinos tiene que estar sometida al mismo control que una gran corporación porque al final da la asociación de que tú hay que se acercar a instituciones para hacer negocio y yo creo que ese relato de la cooperación público social a mí me parece muy relevante es decir cómo vamos a hacer para imaginar instituciones que se parezcan más a lo mejor de los movimientos sociales y de los tejidos comunitarios y no al mercado y yo creo que ahí esa fórmula de la cooperación público social es relevante yo creo que es una fórmula a mí me parece muy acertada creo que se ha quedado corta en su aplicación y que sobre todo bueno pues es verdad que contrasta con la cuando se mantienen los mecanismos de cooperación público-privado más tradicional y a veces un poco pues se simplifican las cosas con lo de la presencia Martín por ejemplo que ha habido yo creo bastante desafortunada al respecto porque bueno pues ensombrecen yo creo ese esfuerzo que se ha hecho por situar otro imaginario y otro relato pues a veces generan unas contradicciones pues demasiado fuertes ¿no? pero bueno yo creo que ese campo de juego este de la cooperación público-social sería algo a no abandonar es decir yo creo que es el que nos permite a los movimientos sociales también salir ¿no? de ciertas posturas también meramente reivindicacionistas o de estar a la contra ¿no? sino de realmente también empezar a reivindicar legitimidad recursos espacios y la posibilidad de que nuestras acciones tengan un mayor impacto en la realidad es decir que tenemos que también asumir que tenemos que ir a la conquista de nuevos derechos ya ser capaz de reformular muchas cosas y eso va a exigir también pues que mantengamos ¿no? un vínculo constructivo con no exento de conflicto con con la administración ¿no? y por último ver que sí que ha habido elementos también pequeños de desobediencia y estos elementos de desobediencia en Madrid por ejemplo se han dado sobre todo cuando tenía ese relato mejor construido o por lo menos se ha disfrutado el relato así que yo un pequeño así repaso muy rápido veía el tema de Madrid Ciudad y los Cuidados por ejemplo cuando nada más llegara al Ayuntamiento los migrantes sin papeles no tenían tarjeta sanitaria entonces en Madrid Ciudad y los Cuidados la primera campaña que lanza es tú ya tú un centro de salud municipal que vamos a hacer una tarjeta municipal vas a estar atendido es decir ahí había una tensión con las políticas a nivel de Estado es decir yo creo que eso bueno pues es bueno son elementos de desobediencia pero pequeños pero que eran contundentes ¿no? lo que comentaban antes también de las cartas la posición de las distintas ciudades en cuanto al papel de los refugiados han sido las ciudades las que han liderado con un contrarrelato sobre cuál podía ser el protagonismo de las administraciones ¿no? ante la crisis de los refugiados y prácticamente la totalidad de las siete ciudades que hemos mirado forman parte de la pues de la alianza de las ciudades de refugio ¿no? pues a veces las ciudades tienen son desobediencias leves pero tienen capacidad ¿no? de esforzar de introducir debates en la agenda y sobre todo pues por lo menos de mantener imaginares sociales transformadores ¿no? y bueno Madrid Central yo creo que también el éxito de Madrid Central no es es decir si no hubieran salido en cuanto se nació en la Federación de Asociaciones Vecinales la FAPA General de los Ríos cuando el proyecto estaba más impugnado y más cuestionado a nivel mediático bueno pues a lo mejor el ayuntamiento también había reculado ¿no? o a lo mejor no pero bueno yo creo que ha sido también el acompañamiento de los movimientos sociales en este caso ha sido otro elemento que ha terminado por inclinar la balanza ¿no? a favor de de esta política que en el caso Madrid pues es más experimentalista ¿no? decíamos y bueno yo creo que ahí ese es un poco el papel ¿no? saber cuándo tenemos que acompañar a la administración cuándo dar esos pasos valientes y en el caso de que no lo haga yo creo que también la responsabilidad de los movimientos es empujarla ¿no? el forzarla y el tratar de mantener ¿no? su coherencia con las reivindicaciones que defienden gobierne quien gobierne bueno no lo pongo hola gracias por por la charla y por explicarnos y por las nuevas ideas en la mente yo tenía una en mente que es desde la perspectiva de la transición ecosocial hacia un modelo de ciudad diferente en el caso hipotético de que en un futuro ya eso llegue a un enfoque ya global local a global centrándome en los medios de producción autosuficiencia autogestión y soberanía inventaria de barrios a municipios a global a todo el imaginario global ¿cómo creéis que eso podría afectar al medio ambiente en sí a los espacios naturales salvajes ¿no? acercando un poco esos terrenos de alimentación para que miran intermediarios para que no sea un capitalismo neoliberal y ese consumismo de las empresas ¿cómo creéis que eso puede afectar al entorno natural del propio barrio del propio espacio y a los mercados ¿y a los mercados? Vale yo creo que los impactos hay que decir que ha habido avances y parte de de la fragilidad y la vulnerabilidad más propia que la propia institución es decir yo creo que hay una responsabilidad ¿no? por el propio tejido socioeconómico vinculado a la economía social y solidaria a la ecología pues que bueno pues que nos podemos poner retos ambiciosos pero no podemos obviar también nuestra fragilidad y hoy por hoy pues es verdad que bueno pues estamos lejos de alcanzar ¿no? yo creo los consensos sociales o tener experiencias que permitan los saltos de escala necesarios pero sí que es verdad que en la medida en que empieza a haber eh pasos relevantes eh tienen efecto cadena ¿no? es decir por ejemplo en Madrid estamos ahora con el tema de los supermercados cooperativos lanzamos un par de supermercados cooperativos y una vez que hubiera este tipo de figuras ¿cuál es el impacto pues en el caso de Madrid o los comedores escolares ecológicos si conseguimos que la administración por ejemplo se hiciera responsable ¿no? en el caso de las escuelas infantiles del tema de Madrid por ejemplo pues ya empezaba a introducir compra de circuito corto de producto ecológico y si todo esto se generalizara pues en el caso de Madrid tendríamos que ir a obligatoriamente a una mayor profesionalización del sector agroecológico a un crecimiento de ese sector a una consolidación de tejidos económicos que por hoy son muy frágiles estaríamos indudablemente apostando por fijar población en el medio rural en la sierra en las zonas de vela de nuestra región y eso tendría un impacto automático en circuitos meramente económicos ¿no? y en el caso de Madrid como además la base erraria es tan débil sería automático o sea que tendría unos impactos prácticamente de un día para otro los impactos ambientales yo creo que tendríamos que estar pensando en cuestiones mucho más grandes es decir que parte del problema de calcular nuestra huella ecológica es como las infraestructuras que ya tenemos acumuladas asociadas y que bueno pues que tendríamos que ir pensando en un proceso de a medio largo plazo de cierta desurbanización de pensar en reequilibrios territoriales en cómo reorganizar el territorio de otra forma es decir que es verdad que no se puede hacer de un día para otro ni puede ser alguna imposición tajante pero tenemos que empezar a reconstruir yo creo otra lógica territorial que no sean grandes agomendaciones urbanas que concentran todo el poder toda la riqueza el empleo y que generan un imán de que todo lo bueno y lo malo llega aquí tenemos que empezar a pensar esas lógicas yo creo también empezar a hacer procesos de renaturalización en la ciudad sería si empezáramos a hacer una escala elevada pues tendrían unos impactos muy grandes de hecho ahora mismo en muchas ciudades tienen más biodiversidad que esos espacios periurbanos en la medida de que hay muchos espacios periurbanos están destrofados por agrotóxicos y químicos y demás más biodiversidad es buena se concentra en las ciudades que en muchos espacios periurbanos es decir que realmente tenemos que pensar como un gradiente de intervenciones adaptadas yo creo a cada uno de ese transecto que nos llevaría del corazón de la ciudad al mundo rural pues necesitaríamos una política ajustada yo creo a cada uno de esos espacios pero sí que en términos de biodiversidad pues ejemplo hay gente que está hablando de la zoopolis es decir de cómo empezar a pensar también la reintroducción de cierta fauna en la ciudad más de mayor envergadura en el caso de Londres por ejemplo están los zorros protegidos y te encuentras a los zorros por la calle y es un poco chocante pero empezar a pensar que eso tendría que dejar de ser una anomalía y que tendríamos que empezar a pensar en cómo están nuestras azoteas qué pasa con ellas en qué medida pues como en Francia hay una ley de azoteas que obliga a tener jardines o a tener instalaciones fotovoltaicas o termosolares en los azoteas de las casas de nueva construcción por ley son pequeños pasos que yo creo que ayudarían a ir generando yo creo como un cambio sobre todo de estilos de vida y de imaginar de qué es una vida buena qué es una ciudad buena qué es una ciudad habitable qué es una ciudad ecológica asumiendo yo creo que las grandes ciudades no van a llegar a ser nunca autosuficientes tendrán que buscar esos equilibrios lo ideal sería personas de un régimen que sí que lo fuera en términos netos globales la ciudad por su propia composición tendrá otros déficits y hará otros aportes que por lo que se verían principalmente más en esta cuestión de innovación social y de otros patrones que puede jugar yo añado añado una cosilla porque precisamente ahora en el área metropolitana de Barcelona es decir tomando varios varios de los municipios que hay alrededor que la Universidad de Barcelona está haciendo un trabajo a mí me parece bastante interesante pensando digamos todo el metabolismo económico con concepto de bioregión y lo que me van a plantear un poco es que claro ahora mismo ha habido algunas zonas que habiendo sido abandonadas para la galería habiendo sido abandonadas para la agricultura en zonas clásicas que se han sido abandonadas hace unas décadas digamos que han sido de alguna manera colonizadas por el bosque ¿no? Entonces el problema que se planteaba esta gente que está trabajando desde el punto de vista de los metabolismo es cómo hacer ordenación del territorio poniendo como eje la bioregión de tal manera que se produzca una cosa que tú señalabas y que a mí me parece muy importante y es que tenemos que pensar en la producción de alimentos y a la vez tenemos que pensar en el mantenimiento de zonas naturales que no están digamos utilizadas para producir alimentos pero que son centrales para mantener biodiversidad y para permitir que se regeneren ciclos de agua procesos de depuración es decir procesos biológicos y procesos ecológicos que son centrales para garantizar la regeneración y la reproducción del conjunto de la vida y también de la vida humana es decir que en el momento en el que nos vamos a encontrar vamos a tener que manejar a la vez emisiones de gases de efecto invernadero producción de alimentos metabolismo económico uso de energía primaria y a la vez mantenimiento de biodiversidad que tiene que ser un poco como el seguro de vida para la propia vida entonces ellos están trabajando un poco en todos esos equilibrios con un sistema súper complejo con unas modelizaciones así cada vez más complicadas de tal manera de cómo avanzar digamos hacia paisajes que sean urbanos pero que también esas franjas periféricas sean mosaicos mosaicos de producción de alimentos mosaicos digamos de ganadería extensiva que de alguna manera permitan también el cierre de algunos ciclos y mosaicos digamos espacio forestal en el que se pueda reproducir de alguna manera la vida es casi un proceso de reinvención de cómo articular humanidad con paisaje con criterios de resolver el problema que realmente tenemos ¿no? Claro hay gente que está avanzando en esa línea y a mí es que justamente este fin de semana he estado echando un vistazo a dos proyectos de tesis doctorales súper interesantes en esta línea y claro te encuentras que luego sin embargo en los equipos de gobierno que se conforman y lo voy a decir un poco brutamente pero o sea que está plagado de analfabetos ecológicos quiero decir que el problema que tenemos es que hay un analfabetismo ecológico situado tremendo y no es un problema de pensar en una política verde sino es un tema de conocer de una forma más sistémica cómo funciona la vida cómo interactúa y cómo podemos hacer para generar paisaje y para generar territorio en el que sea posible que esa vida se regenere y se produzca ¿no? entonces esa parte forma yo creo que es un elemento también sustancial de repensar la política pública en el marco del antropoceno y de la crisis civilizatoria ecosocial ¿no? porque necesitamos dar esos pasos para eventualmente ser capaces de generar procesos cíclicos que se automantenga es decir la autoorganización ya no sólo la de las personas que nos autoorganizamos para gestionar nuestra propia vida sino que es que la naturaleza es una pura estructura de autoorganización ¿no? de autoorganización que por supuesto no es teleológica ni tiene un fin ni tiene un propósito ¿no? de pura autoorganización regida por un principio que es el de la conservación de la vida entonces si desarrollamos si desarrollamos los modelos de ciudad en este modelo tan tan complicado en contra de los procesos que permiten que la vida se sostenga nos va a ser mucho más difícil como afrontar esos procesos con las mayores garantías para todos y todas las mayores garantías ¿no? ¿no? de una planta cómo se colgan las hojas para el tema de maximizar la exposición al sol cuestiones de este tipo pues hay edificios que están empezando a pensar ya también con estas lógicas más allá de la arquitectura climática ¿no? de vuelta por todos los campos pero es verdad que falta esa mirada integral ¿no? y un poco integral a pequeña base ¿no? bien y la requeñalación de la vida y la vida de la vida me acerqué a una iniciativa que me parece muy interesante de Ecologías en Acción o de los repartos que son cooperativas de viviendas ecológicas con derechos de uso para combatir la estructuración inmobiliaria y crear entre los vecinos de la cooperativa espacios de comunitario de sociabilidad abrir sobre todo porque el pueblo podría tener una vida digna y con cuidados y con espacios de comunitario social ¿no? entonces quería saber que los padres están en seachera de entrepachos y aquí hay saber si se podría también pensar una cooperativa de bien ecológica feminista donde se podría crear espacios de cuidado de la vida nos parece muy bien el proyecto entrepachos más que nada porque vamos a tener a la mayor parte de nuestros amigos viviendo ayudando es decir que son muchos de nuestros compañeros y compañeras así un poco en el caso mío no en el de COIS un poco más jóvenes que nosotros fueron los que de alguna manera se incluyeron en ese proyecto ¿no? el proyecto entrepachos yo creo que es un proyecto muy interesante desde todos los puntos de vista primero por lo que es un proceso de gente que se articula para gestionar su propio espacio de convivencia diseñar digamos el lugar en el que van a vivir y diseñarlo además con criterios digamos de convivencia es decir las personas que se van a ir a vivir allí muchas son personas que ahora mismo están en procesos de crianza que tienen niños y niñas yo creo que es un proyecto en donde digamos los criterios ecológicos y los criterios feministas están presentes desde el principio es decir está muy basado en ese proceso del cuidado cotidiano de la vida donde los espacios digamos privados de familia nuclear por así decir son pequeños en detrimento a espacios grandes en donde se convive y donde se se comparte ¿no? luego se han desarrollado digamos procesos bastante interesantes que han tenido que tienen también su valor político ¿no? por ejemplo cuando se negoció con el banco que ha dado la hipoteca para poder construir la casa cuando se negoció el banco lo que pretendía y eso que era un banco más o menos de las llamadas finanzas éticas el banco lo que quería era dar de hipoteca a cada una de las personas o unidades familiares digamos que se incorporaban al proyecto lo que se ha conseguido es que sea una hipoteca que se da al conjunto del proyecto es decir que viene a ser de las pocas hipotecas colectivas digamos que se han venido a generar préstamos colectivos ¿no? y luego las viviendas no son en propiedad sino que están en régimen de uso de exisión de uso de tal manera que las personas como cualquier cooperativa ponen un capital social en el momento de entrar que se les devuelve en el momento de salir y lo que se van asignando digamos es una serie de cuotas que son las que vas poniendo para ir pagando ese préstamo y que son sustituirían por así decir una especie de adquirir ¿no? problema que tienen las 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 promociones que se han venido haciendo en Madrid pues que mientras en Barcelona hay un proyecto similar que ha conseguido cesión de uso urbano en este caso ha habido de comprar el solar y entonces eso hace que el proyecto sea un proyecto muy caro es decir que no está al alcance de cualquier persona como laboratorio y experimentalismo es esencial pero no es un proyecto digamos asequible al conjunto de una buena parte de la población de esta ciudad que tiene un problema habitacional y de vivienda tremendo ¿no? entonces yo lo veo o sea lo que digo lo veo con muchísimo cariño soy consciente además las personas que han empezado llevan años teniendo asambleas cada 15 días todos los domingos digamos para definir cómo sacar adelante el proyecto con qué materiales y lo que se ha generado también es un conocimiento un conocimiento social una práctica que en ese mecanismo de neurones espejo que decía antes Cois pues ya están siendo utilizados por muchos otros proyectos pero pueden acertar formas de mejorar pues esas alianzas públicos sociales aunque tenemos que tener en cuenta o a mí me parece que desde un punto de vista ecológico ecologista también tendríamos que pensar cómo regenerar espacios de la ciudad es decir no vale tirar la ciudad realmente existente y construirla de nuevo sino que la clave es ver cómo vamos a rehabilitar la ciudad realmente existente para conseguir de alguna manera generar esas transformaciones y luego con respecto a los espacios de convivencialidad y de yo no puedo aguantar decir porque todavía me encuentro como bastante tocada por dentro o sea yo tuve ocasión de conocer a las cuatro familias que fueron desahuciadas en Algumosa la semana pasada y tuve ocasión de pasar tiempo con ellas son cuatro familias inicialmente despolitizadas se politizaron en la asamblea de bloques en su propio proceso de diez meses de desahucio pero yo nunca he aprendido tanto sobre derecho a la ciudad y sobre lo que es la ciudad como hablando con estas mujeres es decir cuando ellas se hablaban de lo que para ellas suponían que las sacaran de su casa algunas de ellas llevaban habían nacido en el barrio es decir llevaban 65-66 años vivas nacidas en este barrio sus padres habían nacido en este barrio nunca habían dejado de pagar sus hipotecas algunas de ellas decían nos puede sonar ingenuo pero con una lógica absolutamente aplastante como me voy del barrio si mi nieta va aquí al colegio y tiene sus amigos o si mi médico el que me ha atendido toda la vida y tiene el historial está aquí en el barrio es decir era como una a mí al menos me supuso todo esto que sabía de la teoría es decir que al final los barrios y la ciudad son un cúmulo de vínculos y relaciones fue aprender que cuando a una persona le echan de su casa no la están dejando del recinto donde duerme y cocina o un sitio de pareja folla o lo que fuera es decir están extrayendo de un núcleo denso de relaciones que es lo que te permite en condiciones de radical precariedad como era el caso de estas mujeres sostener una vida digna y alegre porque lo que ellas tenían construido era un proceso así entonces quiero decir esas mujeres desde mi punto de vista tenían ya por lo que tú estabas preguntando y lo que estamos viviendo es un proceso de guerra antropológica contra los vínculos y las relaciones que nos obliga a volver a rehacer los mismos marcos 500 veces con la destrucción de lo que existe previamente a mí me me remontó mucho yo desde que esto fue la semana pasada no dejo de pensar dónde están y cuánta gente habrá que está exactamente en las mismas condiciones y creo que eso nos toca también defenderlo muchísimo defenderlo palmo a palmo barrio a barrio porque si en esa destrucción de los vínculos y relaciones que sostiene la vida que sostiene la vida más concreta de las personas más normales de las que no han estudiado másteres ni de movimientos sociales es donde se nos está desangrando la vida bueno no me puedo aguantar es que no no lo digo ¿eh? pues aparte de suscribir todo lo que he hecho matizar lo que es interesante que a veces cuando hablamos de cambiar del urbanismo feminista o del urbanismo cooperativo prestamos a lo mejor excesiva atención a las formas que creo que las formas son importantes pero a lo mejor es más relevante las relaciones y podemos estar pensando en cómo hacer compras colectivas de edificios y hacer autopromociones de rehabilitación colectiva de este tipo de espacios y yo creo que lo que han planteado también ya durante el apoyo público es claro es decir que en los países en los que se inspira entrepatios es decir que entrepatios verdes de experiencias internacionales como pueda ser sobre todo el caso uruguayo por ejemplo que para mí es lo más importante a nivel mundial de cooperación y una vivienda para ayuda de Uruguay lo que se basa precisamente es que los suelos son cesiones públicas y hacen que esos proyectos de miles de viviendas autopromocionados construidos en buena medida por los propios habitantes sin saber cuál va a ser su casa hasta que hay un sorteo final bueno pues son procesos de cooperación en los cuales además de construir tu propio barrio construyes los equipamientos del propio barrio es decir reservas un espacio para la clínica para el colegio y los han levantado con sus propias manos o sea que es un plus todavía más que entre patria y este tipo de referentes existen y en buena medida son fruto de movimientos sociales muy fuertes que consiguen o complicidades institucionales o consiguen reivindicaciones que no le queda más remedio que acceder a las administraciones en los casos latinoamericanos muchas veces ha sido más una trayectoria de movilización pero en el caso canadiense por ejemplo que también tienen políticas bastante de apoyo y de promoción de la sesión de uso en el régimen de operación pues es bastante hay apoyo y una sesión de institucional por promover este tipo de vivienda en Alemania pues todos los proyectos de ecobarrios como el de Bauba por ejemplo que son autopromociones enteras de régimen de cooperativas que son cosas que aquí parecen súper novedosas pero no sé yo estuve estudiando en los años 20 la socialdemocracia en Alemania y en Austria y es que construían barrios enteros cooperativas de constructores de abaniles llegados a la socialdemocracia construían barrios enteros para alojar a las propias comunidades obreras o sea decir que eran procesos de cooperación social muy integrales que hemos perdido yo creo buena de esa perspectiva de cómo construir de forma colectiva y cooperativa a la ciudad en Madrid los barrios madrileños de Chabola fueron procesos de autoconstrucción colectiva en régimen de pobreza y de escasez pero son similares la historia del momento que tiene nuestra ciudad es una historia también muchas veces invisibilizada y no sé a mí me sorprende es decir una riqueza y de una maravilloso comprender como barrios que bueno pues que como vallecas como palomeras como casitas es decir tienen una historia detrás en la cual en comunidades enteras hay anécdotas de pueblos que se vinieron enteros con el alcalde y con todo el vecino a habitar todo José Madrid entonces esos pequeños pueblos autoconstruidos son el germen de nuestros barrios es decir yo creo que hay que recuperar por un lado esa memoria de cómo se ha construido nuestra ciudad que parece que siempre es el sueño de arquitectos de planeadores de alcaldes que desarrollan los grandes planes hay una parte de eso pero hay una parte mucho más importante de una memoria ciudadana que ha construido materialmente esta ciudad y que muchas de las conquistas que tenemos son frutos de toda esa lucha y de los equipamientos que tenemos en nuestros barrios y de las zonas verdes desde ahí una trayectoria en la cual tenemos que reivindicar esa memoria porque puede ser fruto de inspiración para mucho de lo que nos va a tocar vivir es decir que yo creo que tenemos también muchos referentes cercanos y que tenemos que apoyarnos en ellos para reconstruir estas ciudades que no van a poder continuar tal y como funcionan en el futuro bueno yo con lo que ha dicho con lo que ha dicho ya yo y recogiendo porque ha recogido la inquietud que yo tengo con respecto a esta política de participación ciudadana y de crear comunidad y la vinculación que yo tengo con la ciudad ya no es del barrio sino de mi comunidad andaluza entonces ¿cómo hacer? o sea para luchar contra ese porque a veces se como invisibiliza ¿no? ese desarrollo y la importancia de lo profesional y de lo productivo ¿no? porque además bueno hablando de cuidados y todo esto yo trabajo para el ayuntamiento con una subcontrata también hay una parte de trabajo en un proyecto de igualdad y me resulta muy llamativo porque las condiciones en las que estamos en esta empresa pues de cuidados no tienen nada entonces también me sale a parar de municipalizar y la importancia que tiene esto bueno pues en ese sentido porque a nosotras se nos acaba el contrato otros meses no sé si se irá en Madrid si me irá a otros sitios y bueno pues básicamente mi inquietud es con el tema del desarrollo y de cómo luchar contra esa sensación que yo creo que tengo mucho de la juventud y volver a vincularnos y no sé si igual es o en el tema empezando por el que quería comentar esa serie de desarrollo también lo fue porque los barrios se han gustado mucho en las últimas décadas es decir que partíamos de esos barrios que eran más físicos es decir que hay comunidades territorializadas realmente con unas fronteras con una homogeneidad interna en cuanto a estilos de vida biografías compartidas es decir que había una parte en la cual el barrio era muy así y eso también se ha agredido es decir que a nosotros implica el momento de final desde hace pues casi dos décadas es decir cuando hablamos de barrio hoy ya estamos hablando casi de me gusta decir de una ficción que es útil es decir el barrio como tal ya ese barrio ya no existe pero el barrio sigue siendo un recurso y un espacio movilizador en la medida en que lo pensemos como un territorio que nos permite satisfacer algunas de nuestras necesidades y sobre todo encontrarnos con otras personas y construir comunidades de intereses es decir que yo creo que si antes sean comunidades más homogéneas más físicas más territoriales podemos construir comunidades de intereses siempre y cuando tengan ese punto de vista emancipador que no sean comunidades aporeferenciales que no sean estudiantes que no sean plus privado pero sí que yo creo que una de las claves es empezar a pensar el barrio también como lo que queremos hacer la transformación a la que aspiramos para nosotros el barrio es un elemento que nos permite juntarnos con personas cercanas territorialmente y a lo mejor menos cercanas no ideológica o en los estilos de vida y yo creo que hay un punto en el cual el barrio sigue siendo útil ¿no? como elemento con el que con el que trabajar cuando empecé a hacer la clima vecinal una vecina estamos en una asamblea vecinal y hablaba un señor y estaba hablando de una señora madre y le decía a la otra ese dice eso porque es mi modo en el barrio y me fui a hablar con el nuevo del barrio y dice claro el nuevo se lo llevaba 30 años en el barrio eso ya no existe claro pero sí que sigue existiendo y cuando el 15M se va se van los barrios hay un componente mítico hay un componente simbólico y yo creo que hay algo en un componente de utilidad real es decir de que en los barrios tenemos que pensar comunidades territoriales que nos ayuden a satisfacer nuestras necesidades y en los cuales encontrar algunas de nuestros vínculos sociales es decir no todos de hecho yo creo que el sistema de transporte es algo que nos tenemos que agradecer que exista el transporte público para poder salir del barrio antes en aquellos barrios pues algunos de ellos estabas condenados a no salir pero no había transporte siquiera entonces pues yo creo que tener una noción compleja de ciudad no excluye el recuperar el barrio como una herramienta política identitaria simbólica y yo creo que sí que es un algo que nos permite volver a arraigarnos si el 15M hecho raíces que la ciudad simbólicamente las he hecho en los barrios y a mí me gusta decir que muchos casos de manera las he hecho literalmente porque muchas de esas asambleas se acabaron montando puertos comunitarios en los barrios entonces esas raíces pues el ir a los barrios es ir a un lugar en el que podemos trabajar yo creo todas estas problemáticas con más facilidad es un poco donde se pierden también a veces más cómodos llegar a casa es un espacio que está entre lo público y lo privado entre lo productivo y lo reproductivo es un espacio bastante poroso que tiene muchas potencialidades todavía para experimentar yo creo que también esa llegada y la relación en su caso con la comunidad zandaluza y demás ha sido también parte de la construcción de esta ciudad yo recuerdo preparando un documental sobre los 50 o 60 años de la FUE con la formación había nacido se llamaba formación hogar del empleado y había nacido básicamente a partir de la construcción de vivienda para aquellas personas que empezaban a llegar a buscarse la vida en Madrid muchas veces personas empleadas súper jóvenes que empezaban a llegar a los bancos a las oficinas que había aquí se produjo un proceso de construcción de ciudad de trozos también de la ciudad donde la gente que llegaba llegaba más o menos del mismo lugar es decir lo que decía el traslado de personas enteras de pueblos que se iban trasladando buscando también esas relaciones de apoyo yo creo que los propios procesos de construcción de la ciudad han tenido mucho que ver también con ese mantenimiento de vínculos con las personas porque esta es una ciudad muy de aluvión muy de llegada de mucha gente hay poquísima gente que diga nacido en Madrid y muchos de esos vínculos también son vínculos de identidad de pertenencia que yo creo que tienen valor o sea es problemático si se esclerotiza o queda cerrado generando digamos diferencias tensas que no se pueden mantener pero digamos que hay una riqueza tan muy grande en comunidades que en un momento dado se mantienen en un espacio lo que está pasando y relacionado por ejemplo con el desahucio de Romo Sauci y tantos desahucios que hay en la ciudad de Madrid es que a mí me gusta mucho el trabajo que hace Sassia en la socióloga cuando dice que hemos pasado de un capitalismo de la explotación del trabajo humano y de la producción a un capitalismo del extractivismo y de la expulsión es decir es un extractivismo a todos los niveles el extractivismo del oro del petróleo del carbón pero también el extractivismo social digamos de relaciones el extractivismo digamos de recursos sociales que se dan en estos procesos tremendamente privatizadores y muy individualizadores que van expulsando gente y la van dejando fundar entonces ese proceso de construcción de vínculo se puede dar muy bien en el barrio de hecho por ejemplo quien haya tenido hijos o hijas y nos ha llevado a un cole público al cole que tiene más cerca el proceso del paso de tu hijo o tu hija por el colegio es un proceso de retejer relaciones barriales impresionantes es decir yo paseo por esa situación es decir ahora mismo una buena parte de mis amigos de mis compañeros de mi comunidad es del barrio de este barrio y tiene que ver con los que nos conocimos y buscamos relaciones de apoyo mutuo en el momento de crianza cuando nos cuidábamos unos de los hijos a otros cuando nos encontrábamos en el parque es decir este proceso de la crianza como todos los procesos de la vida radican en un territorio concreto y ayudan un montón cuando son a partir de los servicios públicos que hay cerca y luego un comentario a lo que decías de un trabajo explotado en centros de igualdad yo conozco un montón de técnicas de igualdad y de personas que trabajan en subcontrata de la subcontrata de la subcontrata digamos que están bajo un régimen de explotación y maltrato que es una cosa tremenda y te cuento una experiencia vamos una anécdota que a mi me pasó yo trabajé mucho tiempo en la empresa privada y hubo un momento en el que no aguante más y di el salto fuera un salto un poco mortal en el aire y trabajaba en un sitio donde de repente bueno trabajaba en la comunidad de cooperativas donde de repente bueno pues la comunidad de Madrid retiró digamos los recursos públicos que había para ayudar a personas sobre todo extrobo dependientes en riesgo de exclusión y yo me vi por primera vez en mi vida y después de mucho tiempo en situación de desempleo yo ya tenía la idea de conformar una cooperativa porque me había picado el luchito del cooperativismo pero fui a los procesos que te van marcando la administración que tienes que seguir cuando estás en situación de desempleo en mi caso duró cuatro o cinco meses y claro ¿qué me encontraba? me encontraba con trabajadoras sociales con educadoras sociales que estaban destrozadas es decir en unas condiciones de explotación brutal que cuando te decían ¿qué vas a hacer? y les empezabas a contar lo que te vas a hacer se te echaban a llorar y terminabas con diciéndolas no pero mira organizate así busca quiero decir en el proyecto Madrid Ciudad de los Cuidados uno de los ejes era una administración que cuida es decir una administración que sea capaz de afrontar los procesos más radicales de vulnerabilidad de la vida y no puede cuidar una administración si las propias personas cuidadoras no están mínimamente cuidadas es decir si están en una situación de precariedad vital y de miedo e incertidumbre radical ante las cosas más básicas de la vida que no te permiten ser dueña de tus propios proyectos esto forma parte de ese proceso digamos de desposesión de ese proceso en donde lo importante tiene poco reflejo en las cuentas económicas del sistema y lo central acaban siendo procesos como la operación Chamartín o la conversión de Madrid en una marca entonces todos esos elementos son los que de alguna manera necesitamos necesitamos trabajar así que vamos que te entiendo perfectamente bueno pues si os parece aprovechando este silencio damos por terminada la presentación agradeceros de nuevo que habéis venido que habéis compartido con nosotras este tema y lo está por ahí por si a alguien le interesara y bueno y dar de nuevo las gracias a la ficante de sueños por acogernos como tantas veces en esta casa que se ha convertido en la casa de debate para todos nosotros y nosotras gracias una pregunta más el libro si de todas formas le queréis echar un ojo hasta probar en internet podéis poner cuidar ese movimiento PDF y os saldrá el libro en formato electrónico si a alguien le interesa de verdad el formato papel es bastante más cómodo para trabajar pero para verlo echarle un ojo aquí lo tenéis en el libro y en formato electrónico además es gratuito es decir que no hay que pagar nada ¿vale? gracias